Fin de las pajas Alan fue eliminado de gran hermano y las manos de Sabrina ya lo extrañan. En la nueva gala de eliminación, Alan, el galán de la televisión argentina, fue eliminado de forma contundente de la casa más pajera del país. Claramente la gente de bien, se hartó de este tipo que lo único que hacía era tener los calzones bajos. Sin poder desplegar un juego claro, Alan, se fue sin pene ni gloria, perdón, sin pena ni gloria. Aunque en realidad, también se fue sin pene ya que Sabrina se lo tiene secuestrado. Alan, tenés que abandonar la casa, te esperamos acá en el estudio, chicos. Alan, solo por favor. Alan, solamente va hacia la puerta. Sabrina, por favor. Un abrazo. Cuídate. Vamos, concho. Volvés culiado Y así, aquí están los números 37.1 52.7 Y así fue el final de uno de los personajes más jeropas de todos los gran hermano que por pensar con la cabeza de abajo quedó eliminado de un juego que pudo haber ganado tranquilamente Mientras Alan, el gallina cogotada se despedía de sus compañeros Sabrina, muñecas veloces lloraba moco tendido por la despedida de su Romeo y a la vez sus compañeros la consolaban. Ahora bien quizá crea usted que las historias de Sabrina mulecas veloces llegó acá pero se equivoca. Antes de la despedida de Alan, la otra participante que se fue, es una tal Denise, no tengo vídeos de ella porque no había hecho nada interesante en la casa pero, se estaba comiendo a un tal bautista, que tiene menos expresión que una silla. Con la salida de los integrantes de cada pareja, éstas se rompen. ¿A qué viene todo esto? Simple. ¿Usted creía que Sabrina muñecas veloces se iba a quedar sin entrenar los tríceps? Está muy equivocado. Una vez de la despedida de Alan, Sabrina comienza con su duelo que le duró aproximadamente 5 minutos como máximo y mire la reacción que toma. ¿Ustedes pueden mandar conmigo y que cuando la extrañes? Según ella yo soy parecida. Yo dije ahora, mira para otro lado, si pegan a ustedes y están muy hermosos. Con la excusa del desconsuelo, Sabrina muñecas veloces, ya estaba invitando a dormir a este pibe bautista que, hasta hace 5 minutos, convivía con Denise. Luego de unos minutos y con las manos y las muñecas en frío, Sabrina se dio cuenta que se quedaba sola en la casa, sin Alan y sin su pavo. Con un llanto desconsolado, Sabrina, fue contenida por el resto de la casa que, también lamentaba la salida de Alan menos la de Denise, que hasta gran hermano se olvidó de despedirla. Disculpe si el relato no va de la mano del vídeo, pero esta es la cara que me ha visto en la cara de Sabrina más triste que encontré. Imagine usted el cariño que le tenía a Alan. Viendo usted la actitud de Sabrina pensando, me importa una poronga la salida de Alan. ¿Cree usted que? Alan fue parte del plan de Sabrina. ¿Cree que Sabrina, intentará algo con Bautista? ¿Cree que podrá mantener esas muñecas quietas o que irá en busca de alguien más? Si el vídeo te gustó, dale like y compartí. Te leo en los comentarios. ¿Cree usted? Adiós Gracias.